¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, vamos a abrir cajas y hoy toca en Keydrop. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos en la página, así que vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y si vais a código promocional y ponéis el código Black, chicos y chicas, os van a dar un 5% extra en vuestro depósito. Así que dicho esto, vamos a ver los distintos métodos de pago. Tenemos G2AP que ofrece más de 200 métodos, una puta locura. Tenemos skins, como siempre. Tenemos tarjetas que podemos comprar con Paypal, PaySafeCard y KingWin, PaymentWall y por último, criptomoneda. Así que dicho esto, chicos y chicas, vamos al lío. Os recuerdo que todas aquellas personas que depositejo mi código entraréis en el sorteo de este maravilloso mariposa, si no me equivoco. Que está valorado en casi mil pavos. Así que vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a abrir esta caja porque esta caja lo que hace Star Price Pool a un torneo de Counter Strike. Siempre que se pueda hay que apoyar a la escena competitiva, chavales. Así que vamos al lío, vamos a ver si esta cajita nos da cosita buena. Nos hemos gastado más de 100 dólares y nos ha dado 127. Pues creo que ha sido más o menos igual, ¿no? Sí, hemos ganado 13 dólares. Venga, vamos a darle caña y como digo, parte de lo que vale esta caja va destinado a ese pedazo de evento que va a disfrutarse. Pues nada, creo que en unas horas. De hecho, lo ponía aquí en 13 horas. Así que muchísima suerte a todos los equipos que vayan. Oh, no, 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 no. Creo que han puesto una batalla de 300 pavos. Voy a por esa, ¿eh? ¡Hostias! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? Venga, va. La batalla me encanta, chavales. Recordad que podéis hacerla con vuestros amigos. Pero no hay nada mejor que quitárselo a un guiri. Vamos a ver, ¿eh? Depende del estado 29.65. Empezamos palmando bastante. Esta caja creo que puede dar muchas más cosas. Venga, va. Vulcan depende del estado de la otra. O sea, ¡ay, por Dios! Que me voy a la mierda. ¡Si me saca 200 euros! Madre, muy hermoso, chavales. O sea, esto ha sido tristísimo. O sea, no he ganado nada. O sea, 90 pavos. O sea, este... ¿Sabéis lo que va a pasar? Que este tío va a decir... ¡Guau, qué suerte he tenido! El tío este estará ahora mismo aquí arriba. Pues ¿sabéis lo que vamos a hacer ahora? Respóndenle a la batalla. Porque es que la va a meter, ya veréis. Y también la batalla. No viene. Se ha llevado mi dinero y no viene. Ven. Por fa, venga. ¡Ay, ay! ¡Que se ha unido! ¡Que se ha unido! No sé si es el servicio. Ya no me acuerdo de su logo. 300 pavos, ¿eh? ¿Vamos? ¡Ay, Dios mío! ¿Otro que me va a ganar? ¿Pero qué está pasando hoy? Por favor, ¿eh? Un cuchillardo. Eso no es suficiente. Siento... Madre del amor hermoso. Acabo de perder 600 dólares, ya. Acabo de... ¡Joder! Esto ya puede ir a mejor, ¿eh? Esto ya puede ir a mejor. Esta es la caja que me ha hundido la existencia. Me debes 300 dólares, ¿eh? Dame algo bueno. Y luego voy a ir a por la otra, ¿eh? Me he dado una USP. Me he dado una USP. Quiero la vendetta, ¿eh? 40 pavos. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? Todo sale mal. Aquí, Jabara. Aquí, Jabara. Aquí, Jabara. Vale. ¡Vale! ¡Vale! Me has devuelto lo que me debías. Te perdono. Cobra, te perdono. Ahora voy a por la otra. ¿Cómo se llamaba? Arro. Otros 300 pavos en vez de vez, ¿eh? Otros 300 pavos. Que me han... Han venido dos personas y me los han robado por vuestra culpa, ¿eh? ¿Vale? ¡Esto vale! Ya está. Ya está. Yo ya las perdono, chicos y chicas. En esta vida no hay que ser rencorosos. Perfecto. Me parece perfecto. Hay más batallas. ¡Uh! He perdido dos batallas. Dos. Ahora te quedaba la vencida. ¡Por favor, eh! ¡Por favor, eh! O sea, no puedo ser tan desgraciado, ¿no? Dime que no. Me cago en mi puta madre. Bueno, no es tanto. Pensaba que era mal la diferencia. Esta vale más dinero. ¡Oh! ¡Sí! Bueno, he ganado... O sea, sea por sincero. Yo gano una mierda. No me voy con los perdedores esta vez. Maravilloso, chicos y chicas. O sea, maravilloso. Venga, os voy a dar más dinero. A los del torneo lo merecéis. Oye, ya, llevaros todo el dinero que queráis. Venga. Y si me toco cuchillardo... No me toco cuchillo. Me toca dos AVPs. Un M4A1S. Pues chicos y chicas, vamos a los upgrade, ¿no? A ver cuánto dinero tenemos. Hemos empezado, si no me equivoco, con 1.600 o algo así. Y ya veo 1.700 dólares, chavales. Me voy contento, ¿vale? Quitamos esto. Y vamos a utilizar las skins, que a lo mejor no nos compensan tanto, ¿vale? Le vamos a meter un 1.5. Y la Hot Rod, que antes nos ha hecho perder la batalla. Ahora va a ser mía. 68% Black. Eres un cagón. No soy un cagón. Soy un previsor. Soy un previsor. Porque fijaros, me acabo de ganar 65 dólares con la gorra. Me la acabo... Estoy contento, chavales. Estoy contento. Hola, aquí, Javara, de nuevo. Estoy por sacarla, chicos. Voy a sacar la aquí, Javara. Es que este vídeo ha sido la polla. O sea, realmente, ese vídeo ha sido uno de los más intensos que he hecho en mi vida. Espero que reventéis a like. Y espero que probéis suerte con el código que tenéis en la descripción. Bueno, si sabéis código Black, el enlace lo tenéis. Así que, oferta enviada. Y vamos a recibir mi ojo aquí, Javara. Vale, chicos. Ha pasado una cosa. Y es que esta auge en este estado no estaba. He tenido que bajar a una que está en Battlescarres. Pero la diferencia de dinero me la van a meter a la cuenta. Así que ni tan mal. Y ya la acabo de recibir, chicos y chicas. El auge de los otakus. Tenemos aquí el auge. ¿Cómo? O sea, si la había recibido. ¿What? Pues me habían dicho que no. Me habían dicho que no. En fin, da igual. O sea, lo mismo da que me da. Lo mismo. Aquí tenemos la auge de los otakus, chicos y chicas. Y ya la tenemos en nuestro inventario. Así que, ya sabéis. Ha sido un vídeo espectacular. Y el de esta tarde lo va a ser también. Así que os espero dentro de unas horas. Como siempre, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos, como digo, más tarde. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chau.